Juegazo este tercero de la Serie Mundial con ventaja para Cleveland, una a cero nada más. La victoria de los Indians que se vuelven a apoyar en un muy buen picheo, no solo de su abridor Josh Tomlin, sino del relevo. El latino del día para mí tiene que ser Roberto Pérez, no solo por su trabajo detrás del plato, el receptor boricua además dio el sencillo en el séptimo episodio que abrió la ofensiva y que permitió que después el corredor emergente Michael Martínez anotara, empujado por otro emergente, el bateador Coco Cris. Ese sencillo de Roberto Pérez fue el que encendió la chispa para la victoria, para esa única carrera, la victoria de los Indians de Cleveland que comienzan entonces aquí en Chicago en ventaja en esta Serie 2 a 1.